8 de enero 2016 1 de la resistencia, todos somos resistencia, no, no y no a la dictadura de los castros comunistas, libertad para todos los presos políticos, vive el Frente Nacional de Resistencia Cívica hablando Zapata Tamayo, vi mucha alegría en el camión particular de que se alegraba de que eso fuera así, que si todo el mundo hiciéramos eso, de todos a uno posiblemente ya la figura catrista cayera, y bueno, yo también me lo exhorté así, le dije inclusive que yo era del Frente Nacional de Resistencia Cívica, fue una canabía así, y vinimos de 29 kilómetros caminando de Ciudad Ávila hasta Majagua, reportó de Campatua y Majagua, José de Carmelate Carvallo